hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa bufanda que está hecha a crochet en forma de collar para comenzar los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando unos 40 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y también estaremos usando una tijera para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo sacamos la hebra y hacemos el nudo vamos a levantar cuatro cadenas que serían tres de altura y una de separación lazada y dentro del aro vamos a comenzar a hacer puntos altos pasamos por dos y cerramos nos quedó este espacio una cadena de separación y volvemos a repetir otro punto alto y así nos irá quedando hasta que tengamos 10 de estos espacios que serían puntos altos separados por una cadena una vez completemos nueve hacemos la cadena de separación y al unirlo en la tercera cadena donde levantamos ya completaríamos los 10 espacios ahora vamos a cerrar muy bien el centro y vamos a comenzar a hacer los pétalos vamos a estar usando dos espacios para cada pétalo vamos a levantar cuatro cadenas y vamos a hacer dos lazadas encima de nuestro gancho ya que vamos a estar haciendo dobles puntos altos metemos en el primer espacio sacamos pasamos por dos lazada pasamos por dos y cerramos y así es como nos habrá quedado este doble punto alto volvemos a dar una y dos vueltas volvemos a meter pasamos por dos pasamos por dos y cerramos esto vamos a hacer hasta que tengamos cuatro contando las cadenas de inicio ya que tengamos cuatro nos pasamos al siguiente y también vamos a hacer cuatro pero vamos a hacer tres puntos dobles altos y vamos a bajar y a cerrar con cuatro cadenas una vez tengamos los tres puntos hacemos las cuatro cadenas bajamos al mismo lugar y vamos a cerrar con punto deslizado ya tendríamos el primer pétalo nos deslizamos al siguiente espacio hacemos un punto bajo que va a contar como la primera y levantamos otras tres para que sean las cuatro cadenas y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí hacemos otros tres puntos para completar los cuatro luego nos pasamos al siguiente hacemos tres las cuatro cadenas y unimos en el mismo lugar con punto deslizado esto vamos a hacer hasta completar cinco pétalos una vez lleguemos al último así es como nos irá quedando terminamos con las cuatro cadenas y cerramos con el punto deslizado ahora vamos a cortar la lana amarramos y ya estaría lista vamos a comenzar a tejer una segunda flor vamos a tener toda esta primera parte y un pétalo y ya regresamos para mostrarle cómo unirla una vez tengamos lista la siguiente flor solo con un pétalo antes de terminarlo estamos en los tres puntos faltarían las cadenas vamos a tomar un lado de la flor metemos encima nuestro gancho pasamos la hebra y ya quedó unido ahora completamos las cuatro cadenas y cerramos con punto deslizado y ya nos quedó unido el primer pétalo ahora nos deslizamos al siguiente levantamos las cuatro cadenas sacamos nuestro gancho y unimos en la otra esquina ya quedó completamente unido de los dos lados ahora vamos a completar el pétalo hasta el final cortamos la lana volvemos a tejer otra flor en un pétalo y la unimos en este lado y así vamos a estar uniendo unas seis flores en mi caso ustedes le pueden poner más largo así es como nos quedó esta es la primera unimos la siguiente dejamos un espacio aquí y unimos la otra para que vaya tomando el lugar hacia arriba y lo mismo hicimos para el otro lado en total fueron seis flores unidas y la última la vamos a tejer pero la vamos a unir de los dos lados hacemos el primer pétalo unimos en un lado hacemos los otros y unimos en el otro lado y ya nos quedaría terminado como en forma de collar para terminar por completo vamos a colocar lo que sería un broche un botón lo que ustedes tengan aquí en la parte de atrás que sería para cerrar y si gustan también lo pueden decorar con una perla en el centro para que se vea mucho más bonito una vez lista así es como nos ha quedado ya solamente nos quedaría colocarla en el cuello la vamos a brochar en la parte de atrás y la vamos a acomodar a nuestro gusto comentenme en qué les pareció la idea si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal darle like y nos estaremos viendo en un próximo vídeo